Aquí estamos compartiendo ya nuestro tercer bloque, se nos está yendo rápido el programa porque tenemos cosas tan bellas para mostrarles que por allí dicen que lo bello dura poco. Esperemos que todo esto lo disfruten, nosotros les estamos mostrando para que sepan cómo trabajan las entidades sindicales, para que la gente, sus afiliados y sus familias estén realmente en esos lugares disfrutando de sus vacaciones. Recuerde que al seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, usted tiene toda la información que Más de Producciones desde Vida Sindical la entrega para que usted conozca precisamente de este trabajo gremial. En nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, videos, este programa podrá volver a verlo y los anteriores también, indudablemente todo eso trabajamos para ustedes. Recuerde también que tenemos nuestro diario online, trabajado todos los días para que usted conozca esa información que es tan útil y tan necesaria de todo lo que está pasando en nuestro país en el aspecto gremial. VidaSindical.com, ingresa allí y tiene toda esa información en este portal. El informe que tenemos a continuación está viendo imágenes. Nos fuimos, le dijimos a Los Cocos y estuvimos hace un ratito nomás mostrándoles lo que ocurría allí en el hotel que tiene la gente de Udgra. Un poquito más arriba, pero en la misma localidad de Los Cocos, está la colonia de la gente de VPC. Hasta ahí nos fuimos, precisamente para mostrarles cómo disfrutan sus afiliados de este espacio para vacaciones. Así que bueno, bien, estamos pasando acá la temporada 2019, la verdad con un contingente que es el número 5 que está pasando por aquí por enero. Hemos tenido ya pasando unos 4 contingentes que hemos tenido acá la capacidad, digamos, un 80%, un 90%. En este contingente tenemos casi 100%, así que bueno, muy lindo, muy contento la verdad. Nos quedan otros próximos 4 contingentes más, así que vamos a tener una linda temporada hasta el 20 de febrero. En nombre de la Junta Ejecutiva de VPC, en nombre de Adanil Samataru, que es Secretario de Acción Social encargado de esta área. Bueno, les dio la despedida y la bienvenida mañana para el sexto contingente que va a pasar la temporada 2019. También un agradecimiento especial a nuestro Secretario General, que es Juan Monserrat, que hace posible que, bueno, la organización de todo el gremio sindical, que pueda, sus afiliados, tener esta posibilidad del descanso en la colonia VPC de los Cocos, con una fuerte apuesta a invertir, a trabajar por los afiliados, por nuestros afiliados, y que puedan venir a gozar de este lugar que es muy lindo y encantador, y sobre todo descanso, ¿no? Así que, bueno, nada más y, bueno, muchas gracias. Lo que más me gusta a mí, en particular, de la colonia es el ambiente que se da. Por ejemplo, a los profes que son muy buena onda. Lo pasamos hermoso, los chicos se divierten, tenés fútbol, tenés pádel, tenés volei, lo que vos quieras hacer, sala de juego, sala de lectura, o sea que lo disfrutamos los padres y los chicos. Y hermoso, acá venimos siempre porque nos encanta, así que hermoso para nosotros venir a pasar las vacaciones acá. Creo que, bueno, que hay que seguir apostando a todo esto que nos da nuestra VPC y seguir aportando para que cada vez sea mejor. La verdad que fue algo espectacular, espectacular. Los profes, la atención, todo el grupo, fue muy bueno, así que para recomendar. Y los invito a todos los afiliados de la VPC para que vengan, le van a pasar hermoso, unos días muy lindos. Gracias. Siempre todo impecable, excelente. El personal nos atiende como reyes y reinas. Muy recomendable. Decíamos que las entidades sindicales por estos días están mostrando todo lo que ofrecen para que sus afiliados disfruten de las vacaciones. Pero no se detiene lo gremial. Y también, precisamente, fuimos a dialogar con Gabriel Suárez para que nos comente cómo está la lucha que están manteniendo con la empresa de EPEC por todo lo que están sufriendo en cuanto a lo convencional, en cuanto a las paritarias. Y tuvieron una llegada hacia la localidad de EPEC por todo lo que está ocurriendo con la gente de los trabajadores de EPEC. Y, fundamentalmente, lo que pretenden ellos en cuanto a sus recomposiciones, tanto convencionales como paritarias. Esto nos hacía, precisamente, Gabriel Suárez. En primer lugar, agradecer a Vida Sindical. Comicio de año, desarrollando todas las actividades que tiene prevista el gremio. No tan solo con el tema del esparcimiento, la recreación de todos los compañeros. Visitando las distintas instalaciones que hemos podido, en este periodo, económicamente complejo para todos los trabajadores, ofrecer las instalaciones propias de nuestra organización sindical. Y, de esa manera, poder también estar más juntos para resistir lo que va, indudablemente, traer como consecuencia el año 2019 para todos los que, de alguna manera, venimos enfrentando este modelo de exclusión social que se lidera a nivel nacional y que también tiene las aristas aquí en Córdoba con la intencionalidad del gobernador de aprobar un proyecto de marco eléctrico provincial que focaliza fuertemente la privatización de la empresa con cuestiones de discusiones que, de alguna manera, venimos arribando con nuevas intencionalidades de cambiar modalidades de estructuras de plantel sin la participación del gremio. Eso está totalmente rechazado en el convenio colectivo de trabajo. Cualquier tipo de modificación de estructura de plantel se debe hacer entre las partes. Confunden también los regímenes en horarios. Hoy día tenemos una reunión con los compañeros de la parte comercial. Los sobreasignados son para un mayor conocimiento de responsabilidad, no para una extensión de la jornada laboral, que son dos las que tenemos en la empresa provincial de energía en nuestra actividad, que es la de semana calendaria, que es de 7 a 14, y la de semana no calendaria, que son los turnos rotativos. Bueno, esta es una de las cuestiones que estamos debatiendo, el que hace el gremio continúa día a día. Estamos apelando que la empresa, que hemos tenido una reunión el día de hoy por el tema de lo que sería el artículo 78 del convenio colectivo de trabajo, abrirte los medios para llegar a un consenso en virtud de esta discriminación que han tenido, dándole aumento de salarios a un sector de trabajadores y los demás signatarios del convenio colectivo de trabajo. No, sabiendo que esto, más tarde o más temprano, se va a lograr obtener la equiparación, porque esto no lo permite ningún aspecto legal. Pero bueno, también estuvimos el día de ayer con muchos compañeros en Cosquín, continuando con lo resolutivo por los cuerpos orgánicos, por las asambleas, que han resuelto de las campañas de esclarecimiento en contra del modelo de inclusión social, en contra de la privatización del EPEC, defendiendo una empresa estatal integrada por la base pública, en contra del tarifazo, no aceptar lo que quiere el gobernador de la provincia de Córdoba, el marco eléctrico provincial para privatizar EPEC, y seguir rodeándonos con la sociedad, que eso es uno de los elementos que nos permite a nosotros seguir creciendo, y en este crecimiento generar el puente de comunicación con los cordobeses, y aprovechar para decirles que este año nos va a encontrar más juntos que nunca, producto de la lamentable situación económica que vivimos todos los cordobeses, y que estamos padeciendo todos los argentinos. Muchas gracias, como siempre, a Vida Cíndica. El próximo martes, 5 de febrero, es el Día del Trabajador de las Entidades Civiles y Deportivas, nucleados en UTEDI. Compartimos la charla que nos muestra otros aspectos sobre lo social que trabajan, pero que le brinda el saludo a todos los afiliados del Secretario General de la Entidad, del señor Julio Brochet. Hola, un saludo para todos, como siempre, los compañeros y compañeras de Vida Sindical, de todos los gremios que sábado a sábado nos reunimos en este horario, para compartir nuestra vivencia y todo el trabajo que realizamos los sindicatos en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Bueno, en esta ocasión, el día martes próximo, 5, los trabajadores y las trabajadoras de entidades deportivas y civiles festejamos nuestro día y es por eso que en esta ocasión queremos hacerles llegar a todos ustedes un saludo muy, pero muy especial al amplio, a la amplia cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos nuestra querida UTEDI, en la cual representamos en todas las entidades. Así que le recordamos que es un día asueto, es feriado, como si fuera un feriado, les corresponde el día, no trabajar el día martes. Y bueno, hay situaciones de entidades que sí o sí lo tienen que hacer, obviamente se le debe pagar el día como corresponde y se le debe dar un día dentro de la semana, un día franco compensatorio. Es para que ustedes lo tengan en cuenta, todos los compañeros y compañeras que ese día tengan que trabajar, esta es la situación que lo marca a través del convenio colectivo. Así que para que ustedes estén informados, les recordamos entonces que el día 5, martes 5, es la modalidad de feriado para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra querida UTEDI. Por eso, repito, que ojalá tengan un excelente día, lo disfruten y bueno, a seguir siempre en la lucha como estamos acostumbrados en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Mucha gente de vacaciones, otros no, nos toca seguir trabajando, pero bueno, esto es así y bueno, ojalá que lo pasen en familia y de la mejor manera, como siempre decimos nosotros aquí, desde nuestra sección de Córdoba Capital. Entonces, un afectuoso saludo de mi parte y de toda la comisión directiva del TEDx seccional Córdoba Capital. Y bueno, les comento también a todas las afiliadas y afiliados que a partir del miércoles 5 de febrero vamos a comenzar con la entrega de los kits escolares que ya han llegado a nuestra seccional y vamos a comenzar a entregarlos a todas las compañeras y compañeros que tienen niños en escolaridad. Recordamos que es de jardín de 4 hasta 18 años de secundario y también los universitarios que están comprendidos en esa edad. Así que bueno, son muy buenos los kits escolares de este año, con mucha diversidad de colores, con los útiles que son tan necesarios en estas épocas. Así que bueno, recordamos que tienen que traer la documentación, quien no lo hizo todavía, nosotros ya lo veníamos promocionando hace ya algunos meses para que no tengan que buscar todo a última hora, carnet sindical, último recibo de sueldo, el boletín de calificaciones del niño. Y bueno, traen toda esa documentación aquí para en asiento 39 y en las oficinas del interior obviamente. Y allí se le va a entregar el kit escolar. Así que los esperamos, como siempre, así los vemos, charlamos un ratito y se pueden llevar para sus niños ya con vista a lo que va a ser el ciclo lectivo de este año 2019. Así que bueno, los esperamos aquí por nuestra casa y como siempre un saludo afectuoso a todos ustedes, queridos compañeros y compañeras de nuestra querida Autedic, seccional Córdoba Capital. Gracias. Final de nuestro tercer bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos entregándoles más información sobre lo que acontece desde las entidades sindicales hacia sus afiliados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!